Esa gente, a gente se ha puesto a venir a acompañarnos esta noche. Nos pusieron ahí un pretexto. A todos los que nos han hecho un pretexto. Vamos a traer ahí el presidio y ahí estamos, aquí están con nosotros. Yo quiero un fuerte aplauso para Julio Álvarez, su papá, su hija, 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 su hija. Vamos a ganar una de las dos, vamos a ganar una de las dos. Vamos a ganar una de las dos. Una aventura que te quise mucho, no podía negarlo. Vamos a ganar una aventura para todos los que nos han hecho. Vamos a ganar una de las dos. Vamos a ganar una de las dos. La aventura que te quise mucho, no podrá llevarlo. Vamos a ganar una de las dos. Y te vi mi vida sin pedirte ya, solo de engañarme sin te llorar, solo sufrir mi reto mi serán. Y te vi mi vida sin te llorar, solo de engañarme sin te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y te vi mi vida sin te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y yo por confiarlo me voy a traer. Y te vi mi vida sin te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y te vi mi vida sin te llorar. Y te vi mi vida sin te llorar. Y te vi mi vida sin te llorar. Y te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Y yo por confiarlo me voy a traer. Y mi vida sin te llorar, solo de engañarme sin te llorar. Estos momentos Nos han acompañado Familiares Han cumplido con mi vida Es algo muy bonito